En la noche del 20 de enero, un joven de 25 años que había comprado hace dos meses una bicicleta eléctrica para transportarse de Bosa al centro de la ciudad, fue atracado con arma de fuego. Sin oponer resistencia, pues le dispararon, era una bicicleta eléctrica. Esta zona es muy peligrosa. Bastante peligrosa. ¿Cuánto es la seguridad? Nada. Le dan el parte y pues el momento llega, pero no, no hace nada más. El momento llega, los policías llegan, trasladan al joven al hospital. Sí señor, se es trasladado directamente al hospital de Kennedy. Venía de la localidad de Bosa, la herida la presentó por robarle su bicicleta, el paciente fue ingresado a la institución a las 20 y 30 de la noche por la Policía Nacional. El impacto le perforó el abdomen y fue trasladado de urgencias por la policía al hospital de Kennedy. No tener un riñón es bastante complicado, obviamente pues con el otro riñón puede vivir normalmente, esperar la evolución. El joven se encuentra delicado en este hospital y la familia aseguró que espera que capturen al agresor y ojalá este caso en la ciudad no se vuelva a repetir.